Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con nadar en una alberca. Comencemos. Soñar con nadar en una alberca puede tener varios significados. Relajación y placer. Nadar en una alberca en un sueño puede representar una sensación de relajación y placer que el soñador esté experimentando en su vida. El agua limpia y cristalina de la alberca puede simbolizar la tranquilidad y la calma interior que el soñador está buscando. Este sueño podría indicar que el soñador se siente en paz consigo mismo y está disfrutando de un momento de descanso y renovación. Recreación y diversión. Soñar con nadar en una alberca también puede reflejar un deseo de recreación y diversión en la vida del soñador. La alberca puede representar un lugar de recreación y entretenimiento donde el soñador puede relajarse y disfrutar del tiempo libre. Este sueño podría ser una señal de que el soñador necesita tomarse un descanso de las responsabilidades diarias y dedicar tiempo a actividades que le brinden alegría y satisfacción. Sentimiento de libertad y expansión. Nadar en una alberca en un sueño puede simbolizar un sentimiento de libertad y expansión que el soñador esté experimentando en su vida. El acto de nadar libremente en el agua puede representar la sensación de estar en control de su propio destino y de tener el poder de crear su propia realidad. Este sueño podría indicar que el soñador se siente empoderado y en sintonía consigo mismo y con el mundo que le rodea. Exploración de emociones o aspectos internos. Nadar en una alberca en un sueño puede ser un símbolo de la exploración de emociones o aspectos internos del soñador. El agua de la alberca puede representar el subconsciente del soñador y el acto de nadar en ella puede simbolizar el proceso de sumergirse en lo más profundo de su ser para descubrir verdades ocultas o resolver conflictos internos. Este sueño podría indicar que el soñador está en un viaje de autoexploración y crecimiento personal. Renovación y rejuvenecimiento. Soñar con nadar en una alberca también puede representar un deseo de renovación y rejuvenecimiento en la vida del soñador. El agua fresca y purificadora de la alberca puede simbolizar la capacidad del soñador para liberarse de cargas pasadas y comenzar de nuevo con energía renovada. Este sueño podría ser una señal de que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas oportunidades y experiencias en su vida. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias! ¡Gracias!